Frente a la Plaza Pringles vamos a hablar con Patricia porque hay grandes para el día de la fecha. Patricia, ¿cómo va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Estamos en Pringles al cuánto? Pringles 9.29. Bueno, ¿qué es lo que tiene hoy Perfumería Los Álamos? Porque la verdad que hay una variedad de todo. Sí, mira, estamos mes promoción Día del Padre, así que ya empezamos con varios combos en lindos precios. Tenemos, o sea, estamos trabajando con tarjetas, estamos trabajando con delivery, estamos trabajando con todos los protocolos que piden. Así que, bueno, esperamos que nos visiten, vengan a ver las promociones. Es decir, ¿me lo llevan hasta mi casa el producto? Obvio, sí, 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 sí. Llevamos por nuestros cadetes del delivery, así que lo que necesiten, el producto que sea, así sea para el regalo de día del padre, se lo enviamos. Bien. ¿Perfume para papá? ¿Qué más se puede pensar para este día tan especial, no? Tenés promociones, tenemos de hombre una línea de cabillaje muy linda, que es hecha en Argentina, con un 25% de descuento todo el mes. Tenemos combos, perfumes nacionales, perfumes importados. Entonces, tenés como para, por ahí no va a estar tanto, varias opciones también. Eso le iba a preguntar. Y tengo mi papá, tengo mi abuelo, mi hermano que es papá, por ahí, un combo se puede armar, ¿no? Sí, 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 con lo que deseen se puede armar, algo bonito, bien presentado. Sí, 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 lo que necesiten. Y por ahí se me hace difícil pagarlo, ¿pero lo puedo hacer en cuotas, por ejemplo? Sí, estamos trabajando en tres pagos sin interés con tarjetas de crédito, ahora seis, trabajamos con Narajo en promoción, cinco sin interés, Nevaplan también o todas las financieras. ¿Los horarios de atención? Estamos de nueve a diecinueve por el momento, nosotros haremos la semana que viene con todos estos cambios, así que sí, estamos de nueve a diecinueve. Bien, Patricia, entonces los esperamos a todos aquellos que están junto a nosotros, acompañándonos para el Día del Padre, el mejor regalo, la mejor opción, la vas a tener aquí en Perfumería Los Álamos. Así es, tal cual, los esperamos con las promociones de todos los meses de nuestra revista de perfu ahorro, en todas las sucursales, así que no tienen opciones para no venir a Perfumería Los Álamos. Muchas gracias, Patricia. Gracias a ustedes. Nosotros regresamos al piso, chicos, adelante ustedes.